La Facultad de Educación de la Universidad Católica comenzó como tal en 1942, impulsada por un solo sueño, hacerse cargo de la educación de niños y jóvenes del país. El sueño no fue fácil, comenzamos con unos 60 estudiantes y con 19 académicos, entre ellos el padre Alberto Hurtado, quien dictaba clases de psicología educacional. Hoy el sueño creció, tenemos entre nuestras filas a casi 2.000 alumnos de pre y posgrado, a más de 160 académicos que investigan lo que enseñan y 55 profesionales y administrativos. Somos una comunidad. Yo veo a la Facultad de Educación, con la experiencia que tengo acá y que he tenido también en otros lugares, como unas facultades formadores, de docentes, profesionales y que son integrales. Siento que formamos a los mejores profesores del país. ¿Cómo colaborar con la transformación de la educación en Haití? No pretendemos algo gigantesco, pero sí pretendemos ir construyendo un modelo de trabajo en educación. Y la Facultad de Educación se metió en una escuela, que es la Escuela República Chile, que la reconstruimos con la ayuda de otras áreas también de la Universidad Católica, particularmente de construcción. Y allí la Facultad de Educación se sumó poniendo parte de su conocimiento y parte también de su esfuerzo profesional. Aceptamos este desafío y hemos crecido en número de programas en matrícula y contamos con tres centros y un observatorio. Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, Centro para la Transformación Educativa, Centro Justicia Educacional y con el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales. Tras un largo camino y desde 1998, nos asentamos en el Campus San Joaquín, donde ofrecemos tres carreras propias y otras seis se dictan de manera interdisciplinaria en conjunto con otras facultades. Y además, se ha alineado con esta idea de un profesor que se forma a lo largo de toda la vida y para eso investigamos fuertemente, hacemos investigación avanzada en educación a través de los centros y a través de la facultad y vinculamos, por tanto, los resultados de investigación y el trabajo de nuestro académico con la docencia en las salas de clases. No ha sido un camino fácil, pero lo logramos y creemos firmemente que esta es una de las carreras más importantes para el crecimiento del país, la pedagogía. Y así lo ha entendido Chile también, cuando en enero del 2016 aprobó la nueva carrera docente. Nuestra apuesta es mejorar los aprendizajes de las y los alumnos del sistema escolar para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a una educación de calidad y tener las mismas oportunidades. En el sistema de práctica apostamos porque tengas experiencias de aplicación, de poner en acto lo que aprendes en los cursos desde el comienzo de la carrera. Partimos tempranamente porque creemos que es una de las formas de ir familiarizándose con el fenómeno de la educación, con realmente interactuar y poder entender cómo aprenden y se desarrollan los niños y niñas. Creemos que todos somos parte de la solución y para cumplir nuestro sueño nos hacemos cargo de la formación a lo largo de la vida de los maestros, desde el pregrado hasta diplomados, magíster y doctorados. Te invitamos a ser parte del sueño por cambiar el rostro de la educación del país para borrar esas barreras y para que todos los niños y niñas puedan soñar y aprender. Gracias por confiar en nosotros tu sueño. Seguimos aprendiendo, soñando y creciendo contigo. Únete a Educación OC.